Aquí hay los juegos que hay aquí, Quima. Aquí hay otros tres. Opciones de aquí. Son decentes las atracciones. Al precio, o sea, de 26 dólares. Pero ha pasado uno bien aquí. Nomás que ahora nos tocó el día. Libioso. No fue mal el día, pero... Pero todo bien. Estoy quedando con mi sobrino y con su carnal. Esto es todo bien. Tres pados. Tres pados. Tres pados. Ryan Franksley. Vamos arriba del tren ahora. Tienen las pasaciones de Quimba y Centejas. Ha sido muy frío el día de hoy. No se creen que hay aquí. Nada, 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 nada. Vamos allá de algo aquí, pero no hay nada. es barato la entrada y se divierte uno o algo aqui tambien ahi hay unas tiendas de ropa hay de todo en este lugar restaurantes y le hicieron la fachada asi como en casas antiguas tienen otro hay unas tiendas de barbeque tienen mas barrio pero no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Le vamos a subir ese de Brian? ¿En el cable? ¿Cuál? El que le quiere hacer el cable. El grande no es lo que vaya a querer. El chicken del grande digo. ¿Creo que es el mismo? Sí, es el mismo. Es muy bonito aquí. Muy recomendable. Tiendas de regalo. Lugares para comer. Los juegos. El pase no está caro. Son $26. Son $26. $26. Por entrada. De todos los juegos. A ver si no queda subirse. Sin problema. No. No. Pero está bien. Está bien. Lo que cobran está bien. No. 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 Hay instalaciones muy seguras. ¡Qué olé! ¡Aquí sí, mamá! ¡Déjate, guáchale! ¡Déjate, guáchale! ¡Déjate, guáchale! Oh, por favor. ¡Betcher, ¿sacred? ¡Déjate, guáchale! ¡Llegí, guáchale, guáchale! ¿Que y a mí? ¿Lo dan a la pelada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos a donde empezamos Esto fue todo lo de la presión del tren Aquí seguimos en Quema Creo que tiene un acuario también aquí Ahora vamos a pasar a ver qué pedo Aquí estamos en Quema Se parece Se parece Como al allá del Houston Casi la misma Hasta el gift shop ¿Está también parecido o no? Sí ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Calicor! ¿Cómo es? No, pero no. No quiero mascarillas. No hay pincanin tan grande y eso que vamos a despejar de mis pincitan. Sí. Si la chichiris se deja pesera que no hace el prato. Taditos. Es como restaurante ya no? Sí, es. We had more takes than we were at. No hay más legal. Hubiéramos comido mejor aquí, estaba así. Vamos a hacer some garfries. Mira esa ahí abajo. O sea amarillo. Sí. El hombre huele bien rico aquí. Vamos a ver si. Para que hagamos. Es safe food. Sucuri bar. Pero bien bonito Samira. Samira, si subimos más, ahí vamos a ver abajo. Sí. ¿Cuál es su piel? Es su piel. Es su piel y su piel. ¿Cuál es el objetivo de aquí? Manguela. Sí. Es nuestra básica. Sí. Oh, right. Sí. Seguimos aquí adentro. Ahí tienen donde tienen las mantarrayas, los Tim Grey. Y pues, parecido o similar al de Houston. El downtown. Casi las mismas atracciones. Demasiada mejor el de Houston. Ahora sí. Pero la decoración es similar. El bioner es similar. Sí. Aquí seguimos aquí en las atracciones de aquí de Quimas. Aquí pegado el acuario. Tenemos búsquica en vivo también aquí. Andada está bien. Así que también tiene un hotel creo que es para quedarse. Aquí hay un hotel. Sí. Sí, sí. 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!